Lo que te traigo es pura salsa Lo que tu quieres pa' ver si baila Lo que te traigo es salsa pura Salsa de la buena salsa de la dura Lo que te traigo es pura salsa Lo que tu quieres pa' ver si baila Lo que te traigo es salsa pura Música te busca, música te busca Música te llega, música te llega Que se corrientas o dos de menos te lo esperas Música te busca, música te busca Música te llega, música te llega Que se corrientas o dos de menos te lo esperas Suavecito, tracadito, bajito 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 Con más fuerza nos fuimos pa' arriba Con más fuerza nos fuimos pa' arriba ¡Pa' arriba! ¡Zumba! Aquí entro yo Yo porque tanto todo lo que me da la gana Merengue, reggaeton, machata, salsa, ropa, nada Levanta la mano, mi gente de la quinoamericana Esta mientica presente, lo que no es lo que hablo hispana Lo que te traigo es pura salsa Lo que tú quieres, pa' ver si baila Lo que te traigo es salsa pura Salsa de la buena, salsa de la dura Lo que te traigo es pura salsa Lo que tú quieres, pa' ver si baila Lo que te traigo es salsa pura Música te gusta Música te gusta Música te llega Música te llega Y ese corrietazo Donde menos te lo esperas Música te gusta Música te gusta Música te llega Música te llega Y ese corrietazo Donde menos te lo esperas Suavecito, trucaíto, bajito Suavecito, trucaíto, bajito Con más fuerza no fuimos pa' arriba Con más fuerza no fuimos pa' arriba Con más fuerza no fuimos pa' arriba ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba!